Debido al aumento de aprehensiones por motivo de drogas, así como de hurtos y otros delitos en la zona sur, el Ministerio de Seguridad Pública elevó una alerta y gracias al Programa de Seguridad Ciudadana, Prosec, emprenderán una serie de acciones. Prosec es una iniciativa del gobierno costarricense y cuenta con el apoyo de la Unión Europea, quien entregó 13 millones de euros con el objetivo de promover la seguridad y la paz social, logrando un acercamiento de la fuerza pública con las comunidades para buscar una salida conjunta a la problemática. El embajador de la Unión Europea, Pelayo Castro, comentó que la seguridad ciudadana es un derecho que debemos defender y agregó que el problema del crimen organizado debe ser abordado en equipo. El problema del crimen organizado no puede ser atajado exclusivamente por medidas o soluciones locales o nacionales. Requiere respuestas globales. Es una cuestión de sentido común. Cuando el crimen se globaliza y sofistica sus herramientas, cada vez más avanzadas, también lo deben hacer las políticas públicas, también debemos hacerlo nosotros. Además indicó cuáles serán las prioridades dentro de Prosec. Y las tres prioridades que definió la región, no nosotros, la región, son la investigación criminal, un área en la que la cibercriminalidad, lógicamente, es una dimensión capital, la rehabilitación de personas privadas de libertad y la prevención. Esas son las tres áreas en las que vamos a trabajar. Parte de los objetivos del programa es mejorar la seguridad ciudadana en la región brunca y fortalecer la capacidad institucional para la prevención contra la criminalidad. Tiene tres objetivos. El primero son ustedes. Es la capacitación y la formación de la Escuela de Policía. Y agradezco el liderazgo del señor director. El segundo objetivo es el de los equipamientos técnicos que permitan una mejor actuación. El tercero es el mejoramiento de la coordinación y de la coherencia de los esfuerzos y de todas las instituciones que cooperan en materia de seguridad, que siempre es un desafío. Según datos suministrados por el director regional de la Fuerza Pública, Reinaldo González, cerca del 80% de las detenciones realizadas en lo que va del año en la región están relacionadas con drogas, por lo que este tema será una de las prioridades del programa. Se espera que con la colaboración de padres de familia, autoridades y diferentes instituciones se puedan evitar estos delitos.